Hermanos de San Día, que él vive, a su nombre, todo que respire, amén, aleluya, cuantos damos gracias a Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por este privilegio, para estar aquí predicando la palabra de Dios, amén. Porque hay países que ni puedas predicar, que no quieren saber de Dios, porque crean en otros dioses. Tenemos que dar gracias para el privilegio para estar aquí vivos, para las personas que nosotros amamos, y el privilegio para abrir nuestros ojos, una fila. Gloria a Dios. Yo quiero que se pongan de pie, porque voy a estar leyendo en Salmos, no, no, Mateo 6, 19 a 20, cuando la termina es con la corona, amén. Mateo 6, 19 a 20, cuando la termina es con la corona, amén. Mateo 6, 19 a 20, Mateo capítulo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No hagáis tesoros en la tierra donde la bolina y el orin corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Amén. 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 Dios aquí que rompes mis cadenas, Señor, para que yo pueda ser libre a predicar, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. 6, 19 a 20, dice que no pongas tus tesoros en la mundo porque este mundo, todos los tesoros en este mundo son temporal, pero los tesoros en la celda son para siempre. Son para siempre. Y yo, si pueden quedar sentados, pero yo quiero leer Mateo 6, 25, y dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vivir. Es decir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6, 25, dice que no te preocupes, no te preocupes por adónde vas a ir, porque vas a comer, porque Dios sabe tu necesidad. No afanéis para, para si vas a, yo quiero decir que todos aquí en esta iglesia, no afanéis si vas a vivir la vida de mañana, porque, porque la iglesia de Dios va a subir a los cielos. No afanéis, no afanéis que vas a comer, porque Dios sabe su necesidad. Amén, amén. Y Dios va a probar. Amén, amén. Así es. Versículos similares a Mateo, a Mateo 6, 25, son Mateo 6, 34, que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y Mateo 6, 31, dice, no afanéis pues diciendo, que comeremos, o que viviremos, o que vestiremos. Amén. Mateo 6, 33, dice, más buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas esas cosas poseerán a niem. Mateo 6, 33, Mateo 6, 33, dice que busca el reino de Dios, en primer lugar, ¿por qué? Porque lo importante es ir al cielo, a esa vida eterna, y a ese nuevo Jerusalén. Amén. Así es. Y tener a Dios contigo, a tener a Dios a su lado, a tener a Dios de tu lado, el resto te lo dará Dios automáticamente, porque Él conoce su necesidad. Así que, no afanéis para qué vas a comer, qué vas a beber, o qué vas a vestir, pero teme para su alma, porque nunca sabemos si mañana vamos a llegar. Y siempre confiar en Dios, porque Dios es la más importante, y Dios sabe su necesidad, y Dios sabe su necesidad, y Él va a proveer. Mateo 6, Mateo 7, 8, dice que, Mateo 7, 8, dice, Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se la abrirá. Todo, esa palabra dice que todo lo que pides, Dios se la dará. Todo lo que, todo lo que buscas, Dios lo hará aparecer. Y cada vez que llamas a Dios, y cada vez que llamas a Dios, Él te responderá. Porque, porque Mateo 7, 9, dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, la dará un piedra? O si él pide un pescado, la dará un serpiente? Pues, 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 si vosotros, siendo malos, sabéis de buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro, más vuestro padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Yo nunca he pidado a Dios que me dará. Yo, yo, nunca pasó que yo pido a Dios a, a darme un camisa y a Él me dar pantalón. Yo nunca preguntaba a Dios que me dará un libro, pero Él me dio un teléfono. No, yo nunca pido a Dios que me dará, que me dará. Nunca ha pasado que yo pido a Dios para darme zapatos, pero Él me dio anteojos. Porque Dios sabe todo que usted necesita. Y la palabra de Dios dice que todo que pide, recibirá. Amén. Y yo tengo un ejemplo también que no estaba preparado, yo no estaba preparado para un examen que tenía que tomar. Así que le pide a Dios que me ayudara con esta prueba y que, mira, y, y que me diera conocimiento, que me dará sabiduría para pasar este examen y recibir la ayuda y, y el sabiduría que yo necesitaba pasar este examen. Y yo se la pasé. Gloria a Dios. Siempre confiar en Dios porque Él siempre sabe su necesidad. Es la palabra de Dios que dice que todo que Él pide, recibirá. So, so cuando usted no tienes dinero, no te preocupes porque Dios lo verá. Amén. Y Dios tiene el control, Dios tiene el poder para ayudarte. Yo no te puedo ayudar, pero Dios te puede. Dios te puede ayudar. Y Él te va, dará, y Dios te dará la fuerza y sus necesidades para seguir en su camino. Amén. Que no apanéis para nadie en este mundo porque, porque Dios sabe su necesidad. Y si usted no tiene comida, no apanéis porque Dios sabe su necesidad y todo que pide, recibe. Amén. 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 No, te preocupes si usted no puede encontrar un importante, un importante, un importante correo porque, porque dice que, que todo lo que buscas Dios lo hará aparecer. Amén. 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 Señor. Amén. Amén. Él nos ayuda en todo tiempo. Amén. Él nos ayuda en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y, todo lo que nosotros podemos hacer es solo dar gracias a Dios. Amén. 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 Y alabar a Dios, porque Dios ama migrando a su pueblo, alabando. Amén. y yo quiero que ese mensaje sea fuerte para todos aquí porque todos vamos a tener nuestras pruebas pruebas de no tener comida o o a perder su trabajo o a perder su casa porque porque si usted pierde su casa y si usted pide a Dios para ese milagro Dios te la dará si usted pierde su comida y usted pide a Dios que te dará comida o un milagro o una bendición para esa comida Dios te la dará porque Dios es tan bueno Dios nunca tenía que hacer esto para nosotros pero Él lo quiso porque Dios es tan lindo Él es tan amable y Él nos ayudará cada tiempo no afanéis para ninguna cosa en este mundo y yo te quiero decir que no te quedas que no siempre piensas en su mansión ni en su carro ni en su dinero porque todo eso es temporal cierto cierto no pongas atención a su teléfono porque eso es temporal un día usted la vas a perder ese teléfono y usted te va a preocupar no pongas toda su vida en su mansión porque vas a olvidar de Dios y cuando usted pierde todo eso todos sus tesoros usted va a estar preguntando por qué así que quiero ser como Lázaro pero no el rico porque porque si yo soy rico yo no pienso que yo voy ya yo no pienso que que yo pienso que yo voy a perder todo las cosas que yo tenía con Dios porque voy a estar muy porque voy a poner todo en mi atención con el dinero y es más mejor hacer como Lázaro porque él era la buena él era la buena y y y solo no te preocupes porque Dios sabe su necesidad si usted si usted está sin mal tiempo Dios te ayudará si usted necesita conocimiento Dios te la dará si usted necesita algo en tu vida Dios te dará esto Dios es tan bueno verdad Dios nos ayuda en cada tiempo bueno yo sé que esta bendicación era corta porque pero yo pero yo sé que yo solo tenía 20 minutos y yo pienso que estos minutos eran los más mejores minutos de mi vida es un lindo que no puede estar la palabra de Dios también es un lindo que no puede estar la palabra de Dios y que yo sé el día en que que pueden apararse porque vamos a orar para 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 mi predicación y que podemos apostar en cualquier cosa que ellos necesitan hacer de de la no sé pero cosas que yo sé que nosotros vamos a hacer bueno incline su rostro y vamos a orar maldísimo Padre celestial que está sin gloria señor le damos gracias señor para el privilegio señor para para la sociedad de niños señor y yo pido señor que usted bendice señor los niños señor y yo pido señor que te damos gracias señor para para su inmenso amor señor para su de su ayuda señor te damos gracias de su ayuda señor porque usted sabe yo su necesidad de señor y todo que yo pidí señor yo la yo la recibo señor y te pido señor que rompes el cadena de todos estos niños que ellos pueden hacer libres señor para predicar su palabra para cantarte señor para alabarte señor que ellos pueden señor alabarte con libertad señor que rompes todos los cadenas aquí señor porque nosotros ya no somos esclavos del temor esclavos del diablo señor y somos siervos de dios somos siervos de dios y todos que necesiten señor que ellos reciben señor que ellos necesiten todos que necesitan dinero señor que ellos la reciben señor y que te pido para va señor usted sabe su necesidad en que él recibe señor ese dinero que él necesita que él necesita la comida que él necesita señor yo te pido para mi amigo señor y mi escuela señor que que su papá está enfermo señor yo le pido que todo espíritu se enferma y la la papá de mi amigo señor la reprendemos señor en el nombre de jesús señor y que él será sano señor te pido señor que todos que estamos aquí señor que nos bendice señor y todos que no llegado hoy que ellos pueden llegar mañana señor y te doy gracias señor por este predica que usted me hiciste hacer señor su nombre oro amé y le quiero preguntar si si ya me puedo pasar aquí por favor porque yo la quiero entregar algo que que yo empecé con cuando yo empecé mi vida cristiana con mi mamá yo quiero entregar mi primer biblia y yo quiero que se la parte por las generaciones aleluya y y la cosa que yo puedo pedir es un poco serio porque yo tengo un amigo y yo hizo y él y yo le pregunté si él quería hacer yo le pregunto si usted cree sin Dios en él dice que yo no creo en ningún Dios pero mi mamá ora a otros dioses yo le pregunté si él quería hacer la oración de fe y él me contó que sí yo le dijo como mira crea sus ojos y repite conmigo y yo le dijo que Jesús yo yo conozco mis pecados y yo me repren me repiento de mis pecados yo te pido que usted me perdona que conozca su paz misericordia y su amor eterno señor y te doy muchas gracias para eso y yo te siento como mi rey salvador eso eso era que yo le dije que le dije que yo te pido que hagas oraciones para él en este camino y yo pido oraciones para la papá de mi amigo porque él está enfermo y mi amigo me contó que él no está comiendo que él siempre está durmiendo y que él está temando y te pido oraciones para mi amigo para que para que su papá siente más mejor gloria a dios aleluya pues son gracias gracias a mi día amén amén